Permanece a mi lado cuando se apague mi luz y la sangre se arrastre y mis nervios se alteren con punzadas dolientes y el corazón enfermo y las ruedas del ser giren lentamente. Permanece a mi lado cuando a mi frágil cuerpo le atormenten dolores y alcancen la verdad y el tiempo maníaco siga esparciendo el polvo y la vida furiosa siga arrojando llamas. Permanece a mi lado cuando vaya apagándome y pueda señalarme el final de mi lucha y el atardecer de los días eternos en el bajo y oscuro borde de la vida. Amén. 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 Amén.